Bueno, yo puedo hablar de Hans y mi nieto, se crió mucho tiempo aquí, siempre estuvimos juntos cuando íbamos a la playa, y estuvo interesado en la música desde chiquito, bailaba, cantaba, y abuelo lo hice bien, abuelo como estoy, y con las canciones que había, las canciones que había de moda en ese tiempo, las interpretaba, tenía 5 o 6 años, muy pequeño, y después empezó a componer, pero lo que componía era baladas y esas cosas, y nada, que lo hacía bien, nosotros, él había veces que descargaba, empecé a tocar guitarra, estuvo estudiando clases, estuvo dando clases con un profesor, de guitarra, y que se yo, lo que pasa que después mismo el problema de la salud del país, se alejó un poquito de lo demás, pero siempre, siempre, siempre tuvo la idea de ser artista, como su abuelo Marco, era artista, y muy bueno, por cierto, era un buen escritor, dirigía programas y esas cosas, muy bueno, la cultura era una persona bien respetada, pues él tenía a su abuelo ese como ejemplo, como pantalla, como la cosa esa, pero ya te digo, él, un muchacho bueno, muy bueno, muy bueno, y con siempre, y ahora cuando estuvo aquí, bueno, pues vino, estuvo ensayando con, y yo creo que también grabando con esas, con las personas estas que él estaba aquí, y yo creo que sí que va, que va a dar el paso, y que quiera Dios que Dios lo acompañe, lo ayude, porque creo que, que se lo merece también. Yo aquí me paso el día, eh, bueno, yo tengo tres o cuatro actividades ahí, y me paso, hoy mismo por la tarde lo vimos dos veces, ese que está cantando con el chacal, con uno de la charanga, y lo que sí sé es que cada día, cada día, canta mejor, y está arriba, y debe de llegar el momento de triunfar completo, porque está muy cerca de ese momento, porque eres muy interesado, y le gusta eso. Y solamente por el interés que tiene, debe de ayudarlo. Él es muy interesado, y le gusta la música, repito, y pienso que está en el momento de ya sagrarse ese... Que a través del tiempo, logre su objetivo, logre su objetivo, que él tanto ha luchado por él, y que bueno, que todo... Es bella, al hacer un músico de nivel, de nivel, de nivel, pero sí, va a ser un músico, va a cantar, porque yo lo veo, que no es que me lo diga nadie, yo no soy un... Él es día, ese que vino ahora, en hace poquito, que nosotros no habíamos oído esa canción, él le hizo una canción a su papá, que se la cantó ese día que él llegó aquí, estaba muy bonita la canción, muy hígado. A guitarra. Es una especie de una balada, ¿no? No, eso que él está haciendo ahora, que es otra cosa, es otro giro distinto al... Y no, es mi suerte. Y en la playa, en Varadero, que tuvimos un tiempo que tuvimos muchas veces, casi todos los años, y él estaba pequeño, pequeño de 11, 12 años, y después te las cantaba allí, que tú decías, ¿Cómo él pudo usar tan rápido sacar estas canciones? Porque era, era, tenía agilidad para, para, para hacerle, para hacer, para componer rápido, y eso viene de su abuelo, que bueno, fue director de la perra, fue director de programas aquí, de detrás de las pachadas, programas importantes, trabajó, exilesio, ha tenido que ser que, pues sería muy importante. Yo no sé si tú conoces a Marco allá. ¿Qué es Marco? Siempre lo he querido con la vida. Él tiene el humo bonito. que, 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 que triunfe, que triunfe yo, aunque, aunque vaya, aunque yo no lo vea, pero que él triunfe, que se lo merece. Que se lo merece mucho. Cuando hace, llega aquí, por la madrugada, después de estar cantando con los amigos por ahí, lo primero que hace es ir al cuarto donde yo estoy, es dos besos. Eso es. Y decirle, abuelo, ya llegué. 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 Abuelo, ya llegué. Llegaste, si son las seis de la mañana. Eso. No, no, pero eso es. Fijo ahí. Pues yo me pudo comer, porque la verdad ya no tenemos la casa grande del 10 de octubre, y bueno, va a estar todos unidos. Bueno, pues él, cuando llega, va, me da un beso. Ya llegué, claro que ya llegaste, y va a estar dando un beso. Porque yo lo quiero mucho, mucho, mucho.